Como una trampa catalogó la ley de amnistía el ex embajador Mauricio Díaz, pues confirmó que no hay liberación plena para los presos políticos, sino más bien un indulto, al exigirles que no vuelvan a manifestarse cívicamente, como si fuese un delito el ejecutarlo. Es una ley de amnistía que no es amnistía, más bien parece un indulto, porque lo que está diciendo es te voy a sacar pero cuidado, volvés a repetir. Y quien se debe comprometer a no repetir no es el ciudadano, es el Estado. El Estado no debe de volver a repetir los actos de violencia unilaterales, ni el uso desproporcionado de la fuerza, ni matar gente. Entonces, el primer comentario es excarcelación. Pareciera que el objetivo es, del lado gubernamental, una camisa o un paraguas de protección autoamnistiándose, porque la paradoja es que no va usted a amnistiar a alguien que no ha cometido un delito. Y aquí pareciera que quisiera aplicar lo que se llama una tabula rasa, una tabula rasa por la cual todo mundo es delincuente y el Estado se da el lujo de perdonarlo. Para expertos, esta liberación de los presos políticos fue muy tardía, por lo que el gobierno de Nicaragua no podrá detener las sanciones en su contra, que se le avecinan en este mes de junio, cuando el Congreso de los Estados Unidos valore si habrá avances en la aplicación de la NICAAT, y luego de la reunión de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos, a celebrarse el 26, 27 y 28 de junio. En ella se podría avanzar en la aplicación de la Carta Democrática. No creo, no creo, no creo que logre parar nada allá, más bien creo que es urgente agendar el adelanto de las elecciones, porque ¿cuál es la otra ruta? Que nos sigan empujando al precipicio de la confrontación fratricida, que alguien esté tratando de que los nicaragüenses nos matemos en las calles. Eso sería un acto de irresponsabilidad absoluta. Nosotros creemos que hay que buscar una solución política negociada y que esa pasa por lo que ya dije, la reforma de la ley, nuevas autoridades electorales y definir un calendario para adelantar esas elecciones, darle fecha. O sea, tenemos que entenderlo, que ellos también se sienten con la soga del cuello y tienen que comenzar a hacer acciones para que no vengan las sanciones, porque no solo a ellos los va a afectar, nos va a apuntar a todos como el pueblo de Nicaragua. Entonces, que sigan en la ruta, que terminen de liderar a los presos, que den garantías constitucionales, que vengan los hermanos nicaragüenses, los que quieran venir, ¿verdad? El que no quiera venir, no, pero que den la garantía y que rápidamente nos pongamos a trabajar en la reforma electoral y que definamos unas elecciones anticipadas. Todo eso, lógicamente, es un escenario que sirve, pues, para poder trabajar con el efecto de la NICAD, las sanciones que la Unión Europea ha venido también manejando y que podamos los nicaragüenses encontrar esa luz en el túnel, pues, y es necesario. No merecemos los nicaragüenses estar de dictadura en dictadura, tenemos que resolver ese problema ya. Los expertos coincidieron en que habrá justicia contra los manifestantes, únicamente cuando haya un cambio de gobierno, por lo que lo máximo que pueden hacer por el momento es exigir una revocación de esta ley de amnistía. Lorenzo Vega Sánchez, POS TV.